El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en varones. Por suerte, el estudio de prevención de este tipo de cáncer, que se ofrece a varones a partir de los 50 años, consigue el diagnóstico de este cáncer cuando aún está localizado, casi hasta en un 80% de los casos, lo que quiere decir que es un cáncer potencialmente tratable y curable. Aunque como he mencionado, este estudio se debe iniciar a partir de los 50 años, existen personas que tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer más agresivo, en el cual incluiríamos en primer lugar a las personas afrodescendientes, pero también a aquellos varones con antecedentes familiares, padres, abuelos, hermanos que hayan padecido un cáncer de próstata agresivo o metastásico o que se diagnosticaron a temprana edad. Otro grupo muy importante también son aquellos pacientes con familiares que hayan sufrido cáncer de mama, páncreas, ovario, colorectal y melanoma, pues se consideran tumores heredables. Este grupo de pacientes debería empezar el estudio a los 45 o incluso a los 40 años. Si has cumplido 50 años o eres más joven y tienes una de estas características, es momento de que visites a tu urologo. Si deseas un estudio por nuestra parte, contáctanos y te brindaremos la mejor atención sanitaria del medio. Un saludo. Gracias.